La bella de jara es el rumbo 7 y 27 minutos en este rumbo de la mañana y vamos a tomar el curso, el debido rumbo de nuestra programación y vamos a iniciar a lo que son la etapa de los comentarios en este espacio con nuestro coordinador el más conspicuo, Elvin Castillo Gracias, gracias Víctor y gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando en este rumbo de la mañana Miren, yo hoy voy a tratar un tema viernes un poco más light, más ligero pero que no deja de tener bastante importancia porque son de los temas que muchas veces por la dinámica habitual en la que uno se desenvuelve pues lo pasa de lado y no observa la importancia de estos temas pero que al final terminan siendo ejes fundamentales en la construcción de esa democracia y de ese desarrollo que nosotros queremos tener y aspiramos a tener como nación y yo me refiero señores a algo que es una tontería si usted lo ve desde el punto de vista lógico pero que tiene una importancia capital y nos referimos al tema de la ley de libre acceso a la información pública usted me dirá, ¿qué importancia tiene la ley de libre acceso a la información pública? y lo que ha estado pasando desde el pasado gobierno y ha continuado desarrollándose en este gobierno y yo digo que si el gobierno del presidente Luis Abinaderi lo decía el otro día su grito de lucha en la oposición fue el fin de la impunidad el fin de la corrupción pública, administrativa y privada y su estandarte en esta gestión de gobierno ha sido la justicia independiente el ministerio público independiente ustedes lo han escuchado que ese es su grito y su clamor y su carta de presentación por excelencia ¿verdad? ¿cómo es posible que desde los pasados gobiernos del PLD porque eso ocurría porque tengo que ser justo pero ahora eso se ha agudizado ¿y a qué me refiero señores? pero miren ciudadanos comunes periodistas medios de comunicación están yendo a las instituciones apegados a esta ley de libre acceso a la información pública a pedir información sobre cualquier tema presupuesto compras cualquier tipo de información que un ciudadano quiera tener poder porque si son fondos públicos y están los portales de transparencia está la dirección de compra la dirección de ética la contraloría si cualquier ciudadano le da la gana de ir por ejemplo al ministerio de obras públicas decir yo quiero saber cuánto costó la carretera de Punta Cana a Santo Domingo cuánto se gastó quién ganó la licitación cuál constructora toda la información tiene que ser entregada porque eso no es eso no es una empresa privada y la ley de libre acceso a la información pública que fue creada para eso precisamente está siendo violentada transgredida no sólo ahora reitero eso viene ocurriendo desde los pasados gobiernos pero eso ahora en este gobierno no puede ser una norma no puede ser que se esté yendo a los ministerios a pedir una información y que los ministerios estén utilizando las siguientes estrategias oigan lo que están haciendo los ministerios cuando usted va y solicita una información por libre acceso ellos tienen 15 días para responderle esa información tienen una prórroga de 10 días en caso de que necesiten un poco más de tiempo para recabar la información que usted está pidiendo pero no pueden negarse a entregarla entonces las instituciones están utilizando varias estrategias para dejar que el plazo se venza pasan los 25 días a los 15 normales y los 10 de prórroga y no le entregan nada ni le responden al ciudadano y yo estoy diciendo esto porque hay casos de sobra hay casos de sobra de ejemplos incluso con fechas en las que se han solicitado por ejemplo el periódico de investigación el periódico Acento hizo una solicitud hace un año en salud pública para que le entregaran el reporte de compra de las vacunas y lo primero que le dijeron en salud pública era que eso no lo manejaban ellos que eso era el ministerio administrativo de la presidencia y cuando fueron allá no que allí y al final venció el plazo hace un año y no le entregaron nada al periódico Acento pero así se han hecho una cantidad innumerable de solicitudes a distintas instituciones del gobierno y hay muchas veces que el gobierno se niega a entregarla dicen que eso es confidencial que es un tema de estado y que no la pueden entregar por lo sensible de la información dicen muchísimas excusas al final lo que quiero inferir con esto es que se está violando la ley de libre acceso en algunos casos evidentemente hay casos en los que se te entrega en los que se está entregando pero yo no puedo decir eso porque eso es lo que debe ser es a todo el mundo el que solicita que hay que entregarle la información que pida siempre y cuando esa información no sea lo suficientemente sensible como para la institución no poder entregarla pero están utilizando subterfugios de tiempo jugando al cansancio ignoran las peticiones entonces yo quiero hacer este llamado tanto a la dirección de ética a las instituciones al gobierno central para que force a sus funcionarios a que entiendan que tienen que rendir cuentas si un periodista si un ciudadano quiere una información y la solicita por la oficina de libre acceso a la información tienen que entregarla yo ustedes recuerdan que hice una denuncia aquí hace unas semanas y que planteé que para corroborar la denuncia y la información que me había dado mi fuente yo iba a ir a pedir por libre acceso a la información a la dirección de compras y a salud pública pues déjenme decirle que hice la solicitud formal me respondieron de la dirección de compras y contrataciones me respondieron mi solicitud y estoy esperando la de salud pública que todavía estamos dentro del plazo ¿verdad? ojalá que yo sea de los afortunados que me entreguen la información pero yo sé que hay muchos periodistas muchas instituciones y muchas personas a las que se les está negando la información el libre acceso a la información pública y eso no puede ser eso no puede ser mucho menos en este gobierno que su estandarte fue el fin de la impunidad de la corrupción el ministerio público independiente entonces hay que hacer un esfuerzo extra para que ese tipo de cosas no ocurran presidente ¿por qué negarse a dar una información que es pública? ¿por qué negarse a dar una información que todo lo que se haya hecho ahí es con fondos públicos del dinero de los impuestos de los contribuyentes? ningún ministerio ni ningún ministro es dueño de lo que administra son empleados públicos que les pagan con los fondos que paga el pueblo por impuestos y para eso son elegidos para administrar no para adueñarse entonces no tienen el derecho a negar la información y sobre todo a violar la ley incluso la ley de libre acceso a la información pública dice que cuando un funcionario se niega comete el delito de obstrucción de la información trata de ocultar señores tiene pena de 6 meses a 2 años de cárcel por eso y eso nadie lo sabe aquí entonces aquí está el llamado tienen que trabajar en mejorar ese aspecto porque esa ley no puede estar siendo violada ni relajada si usted administra fondos públicos tiene que estar listo para que le pregunten le cuestionen y le pidan cuentas de cómo y en qué se está utilizando el dinero público rumbo de la mañana